¡Hola! Soy Verbs Arenas y esto es... ¡Hola, partidistas! Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy muy feliz porque al fin les traje este video que se los había prometido desde hace mucho que trata sobre doodles. Son dibujitos muy simplificados y muy fáciles de hacer. Estos doodles te pueden servir para decorar tus apuntes y comúnmente se usan para decorar tu bullet journal. Los puedes hacer prácticamente con lo que tengas en la mano. Puede ser un plumón o una pluma. Yo estoy usando este que te voy a dejar el link en la cajita de abajo para que veas los materiales. Y este me gusta muchísimo porque tiene el acabado de plumón permanente, pero no se traspasa a la siguiente hoja. Entonces está muy cool. Y bueno, voy a hacer muchísimos, muchísimos estilos de doodles. O sea, no tengo como un tema en específico. Van a poder ver de todo un poco, como comida, tecnología, redes sociales, etc. Entonces los voy a dejar con el video y con alguna música padre para que lo disfruten muchísimo. Gracias. 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 Si llegaste tarde al video pasado o no lo viste solo te quiero decir que estoy cambiando un poquito las dinámicas de este video ya no va a haber bienvenida pero al final siempre voy a estar aquí saludándoles y diciéndole cosas bonitas y bueno si te gustó este video no te olvides de darle like suscríbete al canal comparte con tus amigos y nos vemos hasta el siguiente bye y nos vemos en el próximo video.